Los enviados de Artur Mas no tardaron en recibir la respuesta del presidente del gobierno. Mariano Rajoy ha empleado argumentos jurídicos para señalar que la Constitución no permite delegar esas competencias y ha añadido que si no están conformes, inician los trámites para reformar la Carta Magna. Rajoy ha insistido en su oferta de diálogo y ha afirmado, María, que no concibe una España sin Cataluña. Sí, con referencias constantes a lo que marcan las leyes, pero también a lo que dictan los sentimientos. Así durante 40 minutos Rajoy ha explicado por qué el Congreso no puede autorizar hoy a que Cataluña celebre un referéndum. El argumento fundamental es que la Constitución deja claro que la soberanía reside en todo el pueblo español y no solo en una parte, pero además hoy el presidente ha exigido a los partidarios de la independencia que expliquen a los catalanes cuál es el coste real de quedarse fuera de España y fuera de Europa. Solo el hecho de subir a la tribuna provoca esta reacción. Los aplausos llegan antes que las palabras y Rajoy habla como presidente de todos, rechaza el desafío rupturista. No es posible atender a lo que nos solicita el Parlamento de Cataluña porque no lo permite la Constitución. Y señala el camino legal. Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas. Iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. No es algo que podemos resolver el señor más, aunque hubiera venido hoy y yo con un café. Defensa legal y política. No ha sido posible el cara a cara con Artur Mas, pero le lanza estos mensajes. Perdónenme la vanidad. Perdónen, perdónenmela, si hacen el favor. Pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes. Amo a Cataluña como a las demás comunidades. No como algo simplemente entrañable, sino como algo propio. Valoro mucho lo que nos aporta su diversidad, su lengua, su cultura, el espíritu emprendedor e innovador de los catalanes, su amor al trabajo, a la obra bien hecha, a la feina ben feta. Rebate el victimismo la opresión que sufre Cataluña. No puedo aceptarlo, porque no es verdad. El derecho a decidir es de todos. Cada catalán, como cada gallego o cada andaluz, es copropietario de toda España, que es un bien indiviso. Y pide que se explique con honestidad el coste de la independencia. Lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Apela al espíritu de la transición para ofrecer diálogo, el objetivo, vivir juntos y en paz. Y después del presidente, el turno.